Me pusiste a llegar al final de la oscuridad Sin importarte mi tristeza, mi pena y dolor Jugaste con mis sentimientos por querer no más Y porque alguien te aconsejó me dejaras mi amor Yo no sé si volveré a creer en el amor Porque tú vas por el mundo jugando con él Puede ser que no caigas en tu propio error Y también sientas el mismo golpe al caer Yo no te voy a desear que te vaya a amar por lo que me pasó Más bien te voy a aclarar, trata de perfeccionar todo lo que te di yo Que fui un amor tan limpio y brillante como la luz del sol De ese amor que ya no viene y que muy poco está Si vuelvo a amar, buscar una que me entregue el corazón A no dudar que es un sueño cuando llegue a despertar Porque la vida me ha dado golpes tan duro Que no puedo recordarlo si son mi pasado Tanto lo busco una hembra que sea de mi mundo Y que yo sea ese hombre que siempre ha soñado No sé si algún día volverás a creer El amor que te di nunca tuvo un final Solo recuerda que acabas de perder un amor sin igual Porque la vida me ha dado golpes tan duro Que no puedo recordarlo si son mi pasado Que no puedo recordarlo si son mi pasado Que no puedo recordarlo si son mi pasado Hay que fui un amor tan limpio y brillante como la luz del sol De ese amor que ya no viene y que muy poco está Si vuelvo a amar, buscar una que me entregue el corazón A no dudar que es un sueño cuando llegue a despertar Porque la vida me ha dado golpes tan duro Que no puedo recordarlo si son mi pasado Tan solo busco una hembra que sea de mi mundo De mi mundo Y que yo sea ese hombre que siempre ha soñado No sé si algún día volverás a creer El amor que te di nunca tuvo un final Solo recuerda que acabas de perder un amor sin igual Porque la vida me ha dado golpes tan duro Tan duro Que no puedo recordarlo si son mi pasado En el mundo Y que yo sea ese hombre que me puede recordarlo si son mi lado